El lunes, lunes, inicio de semana, y ya 29, 29 de marzo del 2021, ya en los últimos días, en las últimas horas de este, el tercer mes de este año, que ha iniciado difícil, difícil, complicado y preocupante. Y en todos los sentidos, difícil, complicado y preocupante en temas, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, y lo que nunca, nunca, bueno, lamentablemente en estas últimas fechas, desde que comenzó ya hace un año, esta pandemia, después de faltar los temas, estos temas de salud, por esta crisis sanitaria, por esta pandemia, por este coronavirus, por este, por este, el SARS-CoV-2, de verdad, querido Vitorio, es todavía difícil, preocupante, que incluso en estos días de Semana Santa, que ya comenzó la semana fuerte, la semana mayor, pues se espera, y se pronostica, esperemos que no sea, que ojalá, no se cumpla, que no sean, así, se equivoquen, nos equivoquemos, este, pues, esto que se cree, de que habrá rebrote en este periodo vacacional, en esta Semana Santa, porque de verdad, lamentablemente, hemos visto, que se han abarrotado, varios lugares, playas, ciudades, coloniales, y demás, atractivos turísticos de nuestro país, por esta, en este periodo vacacional de Semana Santa, ayer ya, Domingo de Ramos, se vio, se vio, se vio de verdad abarrotado, en los diferentes lugares, se vio abarrotado, por todos lados, en el, en los rincones de nuestro país, de los diferentes, repito, atractivos, de la geografía mexicana, esperemos de verdad, querido Vitorio, que si salió, por lo que usted quiera, si, anda de vacaciones, extreme las medidas sanitarias, extreme las medidas, para cuidarse, y cuidar de los suyos, porque repito, de acuerdo al pronóstico, es, que habrá rebrote, esperemos, vuelvo y repito, que estos pronósticos no se cumplan, no, no se cumplan, así es que, a cuidarse, querido Vitorio, en todos los sentidos, y, no descuidar, recuerde las recomendaciones de siempre, usar, siempre cubrebocas, el, de ser posible, careta, guardar nuestra distancia, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, y, de verdad, de verdad, querido Vitorio, cuidarnos, cuidarnos al máximo. Y, bueno, con este tema que usted conoce, con este tema electoral, con este tema donde el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, pues, ha dicho, por allí, que, no va, no, o le retiran, por allí, el, pues, este, pues, el registro como candidato a dos, a dos candidatos de Morena, uno, que es el del Estado de Guerrero, y otro, del Estado de Michoacán, Félix Macedonio Salgado, y el profesor Raúl Borón Orozco, pues, bueno, hay muchos dimes y diretes, de acuerdo a la información que se ha, por allí ha circulado, pues, todavía, todavía no termina, todavía no es un hecho, pero sí hay el riesgo de que quede fuera, por un tema allí, pues, que, de verdad, desde mi muy personal punto de vista, sencillo, un tema, de verdad, que no tenía mucha complicación, es que, pues, los representantes de, de este partido político, y, por supuesto, del propio candidato, los candidatos, debieron haber cumplido ante el Instituto Nacional Electoral, que es, pues, nada más comprobar, comprobar los gastos de pre-campaña, por allí, el Instituto Electoral Nacional Electoral, y, por supuesto, pues, luego allí, los representantes de los diferentes partidos políticos, se han aprovechado para retirar los registros de dos, estos dos candidatos a la gubernatura de nuestro país. Desde luego, todos los actores políticos, todos aquellos que participan por este partido político, y, desde luego, también con aquellos que van en alianza, como es el del Partido del Trabajo, se han sumado en apoyo, en respaldo a estos candidatos, y, por supuesto, sigue, 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 como ellos mismos lo dicen, sigue la lucha, sigue todavía, por allí, la defensa, en los tribunales electorales. Todavía no acaba, todavía no, no termina este tema, todavía no es un hecho, hasta este, hasta este momento. Pero, bueno, el respaldo se ve, el respaldo se hace, pues, ver, luego de la visita, en este caso particular, de Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, polémico, polémico diputado de nuestro país, sociólogo, político, fundador del PRD. Ya tiene años que no, que dejó este, este partido político, y se afilió a el Partido del Trabajo. Viene de visita al Estado de Michoacán, para, precisamente, respaldar la candidatura del profesor Raúl Moronorozco, pero, en la entrevista para 90 grados, querido auditorio, nos dice, que, quiere ver, y que ya ve, prácticamente, a Silvano Aureoles Conejo, en la cárcel. Que va a acabar en la cárcel, dice, por ladrón y corrupto. Polémico, como siempre, Fernández Noroña, y, pues, bueno, no es la primera vez que se le deja ir a la yugular, a, precisamente, a Silvano Aureoles Conejo, pero también arremetió, en contra del candidato de Silvano Aureoles, que es el del PRI, PAN, PRD, Carlos Herrera Tello. Así es que, pues, no se pierda, en unos minutitos, la nota, de esta, de esta, la visita, precisamente, de Gerardo Fernández Noroña. En Michoacán. Y en los temas, en temas de inseguridad, querido auditorio, los grupos criminales continúan dando muestras de músculo. Los grupos criminales siguen haciendo de la suya. Los grupos criminales siguen secuestrando, extorsionando, asesinando, violando mujeres, esposas, madres, hermanas e hijas. Y el gobierno, los gobiernos de los diferentes niveles, no ven, no escuchan, mucho menos, mucho menos hablan. En particular, hablando en el del estado de Michoacán. Sí, el gobierno, de verdad, uno de los gobiernos más corruptos de nuestro país, que es el que encabeza Silvano Aureoles Conejo. Lamentablemente, una realidad. No habla en lo absoluto de estos temas. Cuando al inicio de su administración, usted recordará, y se lo he dicho en diferentes ocasiones, su compromiso fue el acabar con la delincuencia, el acabar con la corrupción, el velar por los intereses, desde luego, de los ciudadanos, y mucho, dijo a él preocuparle, la mujer. Hablaba en esos momentos, al iniciar su administración, de cifras que se habían registrado en los últimos nueve años, dos administraciones pasadas, antes de la suya. Hablaba de cifras preocupantes de asesinatos en lo general, y por supuesto de feminicidios, de la violencia, violencia en general en contra de la mujer. Y dijo que iba a acabar con todo ello. ¿Y sabe qué? En tan solo cinco años de su administración, se han rebasado esas cifras. Las cifras que se registran en cuestiones de asesinatos y de violencia en contra de la mujer, por supuesto, feminicidios y demás, han sido superados. Hay cifras récord. ¿Y sabe qué? Silvano Aureoles ya no se acuerda. Dice que tiene memoria de hombre, que es hombre, y que no se acuerda de los compromisos que hizo. Ya no habla de la inseguridad, habla de los asesinatos y por supuesto de esos compromisos que hizo para acabar con la violencia en contra de la mujer. Triste y lamentable, pero es una realidad. Grupos criminales que operan en las diferentes regiones. En la región de Tierra Caliente, por allá en Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Los Viagras, Blancos de Troya, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, entre otros, los denominados Cárteles Unidos. Y que ellos mismos se autodenominan como estrategia autodefensas. Se pusieron la camisa blanca con la leyenda autodefensas. E instalan barricadas para no permitir el ingreso de las fuerzas del gobierno, las fuerzas armadas del gobierno, tanto federal o estatal. Y por supuesto ellos tienen el control en lo absoluto de todo. De todo. Así como usted lo escucha. Y luego vemos por allí los camiones blindados de manera artesanal, los denominados camiones monstruo. Que ellos los llaman barricadas móviles. Así. Con ese descaro. Pero además, las armas con las que combaten y si enfrentan al propio gobierno y a sus enemigos. Estas armas letales, el famoso Barrett calibre 50, que tiene un alcance de penetración, escuche usted, de cualquier tipo de blindaje de hasta dos kilómetros. Y ese tipo de armas tienen estos denominados autodefensas. Estos grupos criminales. Y por otro lado, pues bueno, después del hartazgo, el cansancio, el olvido del propio gobierno. Los propios habitantes se levantan en armas luego de que grupos criminales los extorsionan, los secuestran y asesinan. Y de igual manera violan a sus mujeres. Hablando en particular del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Este municipio que adoptó el propio actual gobernador de Michoacán, Silvano Abeles Conejo, adoptó porque no es originario de allí. Pero sí, fue presidente municipal, diputado local, diputado federal y ha ocupado varios puestos de elección popular gracias precisamente a los habitantes de la región oriente del estado de Michoacán, del municipio de Zitácuaro. Habitantes que tiene en el olvido. Mismos que luego que este grupo criminal denominado la familia michoacana ha llevado a cabo todas esas prácticas, todas esas prácticas de secuestro, extorsión y demás, allá en la región toman las armas, instalan barricadas y que hoy incluso han dicho, han tomado la decisión el día de ayer precisamente, en estos días, de que no permitirán el ingreso de partidos políticos, no permitirán el ingreso de candidatos, de ningún candidato a sus regiones, a sus comunidades, porque nadie los pela, nadie los toma en cuenta, los criminales siguen haciendo de la suya, triste y lamentablemente pero una realidad.